Radio OVNI está de regreso No podrás creer lo que Radio OVNI tiene preparado para ti en esta segunda temporada Oh Radio OVNI, ¿dónde estabas? No más correos sin respuesta Por razones de mayor causa y fuerza, el correo pasado S- Fue secuestrado por especies parásitos Para referencia, mirar Radio OVNI, la película, qué peliculón, qué peliculón Así que por tu seguridad y la de todos Presentamos el portal Radio OVNI ¿El qué? Radio OVNI.tv es el lugar indicado para cubrir todas tus necesidades del tipo OVNI Disfruta navegando libremente en nuestro nuevo sitio web diseñado con el avanzado sistema MS-2 ¡Ay, cabión! ¿Necesitas reportar un avistamiento? ¡Click aquí! ¿Necesitas platicarnos un sueño o premonición del tipo OVNI? ¡Click aquí! ¿No conoces la diferencia entre pie grande, el abominable hombre de las nieves o el yeti? ¡Click aquí! El contacto con Radio OVNI está a un clic de distancia ¡Click, click, click aquí! Y eso no es todo Radio OVNI cubre tus necesidades primarias No como tus padres Y ahora te viste ¿Qué? ¿Cómo? Escuchaste bien Radio OVNI te viste Ya me cansé de vestirme como pendejo Mercancía oficial de Radio OVNI Aún solo ¡Click, click, click aquí! Descubre todo esto y más Entrando al portal de Radio OVNI Radio OVNI punto TV Radio OVNI punto TV Radio OVNI punto TV Todas las vías de contacto en Radio OVNI punto TV Son abiertas a todas las especies y a público en general Y tanto Radio OVNI como mudanzas y explosivos Gómez Gómez deslina responsabilidades Y tu correo recibe solo una simpática respuesta automática No tengas duda que tu caso está siendo revisado minuciosamente por el tipo Radio OVNI Para los que saben mirar al cielo con José Salazar y el Dr. Hookson Radio OVNI Permiso Segov S09-32-32-16 Come tu fruto y tu verduro